¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como estáis viendo, Víctor no ha podido venir, por lo que me tendré que quedar para comentar este tercer partido de la serie. Vemos aquí a Pat hablando con Hailey Sam, Adam, que es su protagonista, para bien y para mal, te diría, en este segundo mapa de la serie. Y a ver qué nos encontramos, qué tenemos de cara al último partido de la serie. Vamos a ver, tiene la elección del lado Vitality por haber perdido el mapa anterior Imagino que se van a volver al lado azul, aunque diría que todavía no nos lo han confirmado Pero sería lo más normal, de momento los dos equipos han sacado victoria desde el lado azul precisamente Así que vamos a ver si vuelve a ganar en ese lado o por el contrario va la victoria hacia el lado rojo Salen ya los entradores, así que esto que va a empezar ahora sí dentro de nada Porque recordemos que en esta fase, en estos partidos, no están grabados los drafts Los hacen ya en directo, así que por eso, bueno, pues puede haber un poquito más de pausa, ¿no? Entre mapa y mapa ¡Ahora sí, se pone la música! ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pum! Como me gusta, ¿eh? Un poquito ahí la musiquita, el guayeteo La música es la que va a sonar en la final, en la fiesta de la final Tengo unas ganas de Vitor Reyes, ha mirado ¡Madre mía, eh! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Vamos a quemar Torrevieja, sí señor Torrevieja va a ser ceniza Sí No hemos dicho nada de la fiesta al final, ¿eh? Bueno, es que es una sorpresa exclusiva para Vizs El que quiera venir a la fiesta Que nos escriba, así que nos diga algo Vizum de 20 euros Si no, no entra ni Dios ahí 20 euros con consumición Claro Está bien, ¿no? Está bien La gente pagaría mucho más por irse de fiesta con Riff Romero, ¿eh? Sí Ojo, ¿eh? Está por aquí el gilipollas de turno Ha llegado Hay sustitución, claro ¿Qué hora es? Son las 6 y 38 Bueno A las 6 y media se va a subir una marrana Se va a subir una marrana Y entra el gilipollas de turno, efectivamente Que se llama Víctor, ¿eh? Ambos se llaman Víctor Es la misma persona, ya lo hemos dicho, ¿eh? Vale Así que ahí está, ¿eh? Qué grande, sí señor Fíjate que te he dicho yo, ¿eh? 7 aproximadamente Bueno, pues hoy ha salido un poco antes Y ha vuelto A ver qué nos encontramos Tenemos de nuevo un Azir en esta ocasión para Bceo Vamos a ver Azir y con qué responden con Ceri Ceri que está siendo absolutamente clave en la serie de hoy Puede aparecer Víctor también Para el equipo de V10 Que de momento está repitiendo piezas, ¿eh? Con respecto a la partida anterior El Azir evidentemente no lo van a poder repetir Porque ya lo ha piqueado Vitality Es una de las adaptaciones Aparte de irse al lado azul No creo que sea Salas, ¿no? No, creo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero ¿Cuántos segundos tienen para piquear? Creo que damas son los iguales Aquí en el Alec No sé de torneos, creo que Pero ¿cómo va a dar igual? No se cancela, yo creo Pero entonces tienes tiempo infinito Para pensar Hombre, diría que igual no Pero en vez de que llegue a cero Igual puedes esperar 2-3 minutos más O sea, 2-3 segundos más Pero es cierto que Rarete, ¿no? Pues sí Lo de Maokai, pobre Karen Si te pones ahí 3 segundos A analizar cada pick Más, más y más Llego un punto en el que es ilegal Pues no sé La verdad Es que ahora no vemos ni la barra de tiempo O sea, yo creo que simplemente está bugueado Y ya está Se han quedado con Maokai Los de B10 ¿Qué ha pasado? Me parece bien que tengas una relación amorosa con mi madre Pero déjame verla al menos Llevo desde la final de World sin verla Déjame verla Pero si yo Pero si yo no estoy con tu madre, señor Churro Me preocuparía si estoy con tu madre ¿Por? Pero la conoces al menos A la madre del señor Churro, sí ¿Sí? Sí Hace buena ¿Te cae bien? Sí ¿Hace buena qué? Buena merienda Qué susto, Maldá Que hace bien Me prepara buenas tostadas Eh, ojo, eh Me suscribo aquí solo para apoyar al guardo de millado Al mazado de Wolf Y a todo el equipo de la LVP Grande Dinosau, eh Pero yo no soy cochino, eh Ni yo mazado Tú sí que estás fuerte Tú eres más marrano que yo mazado Así que cállate la boca Sí Sí De hecho, sí No sé de qué me hablas Bueno, pues Vamos a ver Porque vuelta a la Saya Antes no le ha salido bien a Ice Y esta vez va a ser para Karthi Pues sí Se la va a quedar Karthi Va a estar con Nautilus En bot para Hylissan también Responde V10 con Rakan Banean a Sejuani La Cerda Que no va a estar en la partida La Marrana Que está en el chat Está en el chat La Marrana Y el de El martillo entre las manos Que no va a estar ni en la partida Pero sí en el chat Jace En el chat seguro que hay muchos marranos Con el martillo entre las manos Eso puede ser, eh Hola, necesito otra botlane Mellado, Wolf Que alguien las lleve al Mundial, eh Pues agumado, la verdad, eh Ojalá A ver si nos fichan, ¿no? Estaría bien Bueno, igual Sorprendemos dentro de poco, eh, Wolf Ojo, yo creo que dentro de poco hay sorpresa Hay sorpresa, eh Que nos sigan en Twitch Que se preparen Sí, sí, que se preparen Después de Torrevieja Se arma Una bomba Se va a liar No creo que lleguemos Al Mundial, eh Cuidado que estamos a tiempo, eh Igual nos fichan En Superliga O en Superliga segunda, eh Si hay algún equipo de Superliga Que nos quiere probar Cuidado, eh Porque pedimos una excedencia Pero bien rápido Sí, sí, sí Hacemos tryouts como si nada, eh Yo sé Una temporadita En vez de casteando Jugando Me apetece, eh Yo lo fío, eh Yo lo firmo, eh Además nos mudamos a donde queráis Porque estamos deseando salir de Barcelona La verdad Sí, sí, la verdad Es que ¿Hay ciudad peor que de España? Diría que no Yo creo que no Yo creo que tampoco La verdad Yo creo que tampoco, eh Muchas gracias Ha dado cola u Sí, sí Tey Colboni El gilipollas de turno ¿De dónde crees que es? De Barcelona De Barcelona Claro, bueno Si es el mismo que soy una marranaca He dicho que es de Barcelona Por eso Así que ahí están Ambos De hecho, soy una marrana Ya no escriben Porque está escribiendo Soy el gilipollas de turno Atrox para Photon Y Wey para Nuke Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, pues vamos a ver ¿Quién se lo lleva? De momento Uno en el marcador Yo creo que todo abierto Medo Yo creo que va a ganar Fíjate lo que te digo V10 ¿Qué han dicho? Pone uno Vengan a Argentina Aquí aceptamos a cualquiera ¿Por qué ha puesto eso? No sé si eso es como algo bueno para nosotros O malo hacia nosotros Bueno, supongo que bueno A mí Argentina hay que decir que me encanta A mí también Aunque hay algo que me gusta más que Argentina ¿Sí? Las Canarias ¿Cómo? Las Islas Canarias Ah, las Islas Sí Ah Sí, sí Las Islas Canarias No ¿A ti no te gustan las Islas Canarias? A mí es que a las Canarias me flipan Sí 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 Buen clima, ¿no? Buen clima Buena comida Buenas playas Buenas playas Hay mucho tiempo que no vamos a A una final en Canarias Ya estaría bien Hubo ahí unos años Que no parábamos de ir a Tenerife A la final de Superliga Luego a no sé qué Desde 2019 diría que no vamos O 2018, ya no me acuerdo Me da igual que estoy en la puerta de la LVP En Glorias, abridme que entro Sí o no Si la puerta está abierta Sí, la puerta está abierta Tú entra y le dices al de seguridad de la puerta Que vienes de nuestra puerta a comentar Y te dejan atrás Sí, y bajas Bajas al plató ¿Te imaginas que de repente baja al plató Y se abre la puerta y aparece Soy el amarrano? Ojalá ¿Qué dirías? Hola, le diría Hola, ponte los cascos Y comenta Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es una barbaridad ¿Para cuándo una final de la LVP en Vallecas? Pues ojalá también, ¿no? Estaría bien Hace mucho, de hecho, que no vamos a una final en Madrid Bueno, mucho Dos años, ¿no? ¿Uno? ¿Uno? Dos Dos El año pasado fue Zaragoza Zaragoza fue, para mí Probablemente la mejor final que hemos hecho Para mí también, de la historia Los que se pierden la final de Zaragoza La verdad que dejaron pasar un tren Uf, que no sé si volverá algún día Es que encima estuvo genial todo El hotel donde estábamos en una bomba La ciudad me encanta Fuimos Sí Como una semana antes Estuvimos grabando vídeos Varios días en Zaragoza No sé Fue brutal El hotel El mejor hotel que hemos tenido Sí En cualquier evento Tío No recuerdo cómo se llama Pero brutal De hecho, ¿te acuerdas que nos cruzamos Con Con unas chicas Y nos dijeron ¿A dónde vais? Y nos llamamos al hotel Sí Y no se creían que estábamos en ese hotel Y dijimos Y dijeron ¿Qué hotel? Y nosotros dijimos Este hotel ¿Alguien de Zaragoza? ¿Cómo se llama el hotel top de Zaragoza? Reina no sé qué o María no sé qué No me acuerdo cómo se llama María Zambrano No No, eso es la estación de Málaga Es que viajamos tanto Que ya tenemos un cacao de nombre De estaciones y hoteles Sí, sí No sé cómo ¿Cómo era? Era algo de una reina Reina Petronilla ¡Eso! Eso, eso Ahí está Qué hotelazo ¿Te acuerdas de la habitación, tío? La habitación era como Una casa de grande, tío Que dijeron Pero ahí se quedan futbolistas Y nosotros Bueno, pues hemos venido a trabajar Y aquí estamos Sí, sí Qué guapa estaba la habitación De verdad Sí, sí Vi a mucha gente acompañada en el jacuzzi Sí Sí, sí De hecho, a mí me invitaron al jacuzzi y dije Vale, voy Cuando vi quién iba dije Ahí no pinto nada Si es que hay un partido en juego Yo me arrepentí, eh De entrar en ese jacuzzi Cuidado Han cazado de hoja de Lisanne Está llegando Seo No van a buscar nada más Se va, se va, se va A ver, nos metimos juntos en el jacuzzi Sí, nos ocurrió Sí, sí Pero cuando vimos Con quién entró ese jacuzzi champi Dijimos De aquí nos tenemos que ir Porque sobramos Exactamente, sobramos Aquí sobramos Aquí sobramos Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Bueno Le hice al de la entrada Que soy una marrana Y no me deja entrar No, le tienes que decir Que vienes a trabajar Vienes de parte De Millardy World No tienes que decirle Eficiente que eres una marrana Porque Claro, así A ver, ¿cómo entras así? Soy una marrana Me da mucha ilusión Que entrase por la puerta A mí también Estamos en el plato 8 Venga, Víctor, baja Se está colando Douglas Y esto no lo sabe Adam Cuidado con el cocodrilo Cuidado con el cocodrilo Foton aquí Que quiere baitar Bueno, pues lo ha baitado Adam Que se puede morir Tiene que quemar el flash Ahí está Flash de Adam Se marcha para atrás El cocodrilo Y viene Seo ahora Vamos a ver Porque aquí Se estaba queando Douglas Y va a tardar en jugar Un poquito la oleada Foton Pero bueno La va a poder pulsar Sin mayor complicación No va a entrar Tampoco se va a gankear Así que No hay que levantar baja Seguimos en primera sangre En este partido Sí, la verdad De momento Bueno A ver Es que hay que decirlo Quien pierda No está eliminado Pero sí que es cierto Que ya pierde La vida extra que tenía Sí Solo se pueden perder Dos veces el Ale Una Si pierdes dos Estás eliminado Efectivamente Ahí está Así que bueno De momento estos equipos Que no han perdido ninguna vez Por eso pueden perder hoy Y Jugarían todavía La semana que viene Los que juegan mañana Por ejemplo Ya no tienen Más oportunidades Si pierden mañana Están eliminados Y quien pierda hoy Se enfrentará A Mad Lions Coy O a Giants Y quien pierda Del G2 Fanatic Se enfrentará Al ganador del SK Contra Team Letiz Que juega mañana ¿Cuándo van a la MSI? Pregunta Olxiantv Pues van dos Es G2 No es que sea más probable Sino que G2 Ya está confirmado Es el primero que va a ir Y el campeón del split De primavera Para que lo sepas Ahí está G2 que por ganar La final del split pasado Ya está clasificado Todavía no conocemos El segundo equipo Que acompañará al G2 Al MSI Que se juega en China En el mes de mayo Creo que empieza el día 1 De mayo el MSI Queda justamente un mes Y acaba el día 19 O sea que es Nada Menos de tres semanas De MSI Sí, no Es que Es un MSI Como lo llaman Express Y es cierto Que Bueno Mucha gente decía Que tampoco querían Un MSI muy largo A ver Yo creo que va a ser Corto pero intenso Sí Como sea un MSI Muy corto pero intenso Ya que es corto Que sea intenso Porque si es Poco intenso Y además corto Yo me duermo Sí Yo también A veces Es mejor Corto pero intenso A veces sí A veces sí Eso está claro Sí, sí ¡Ay! ¡Qué bueno! El ancla larga Cuidado con esto Ice que pierde aquí Algo de vida Pero les da exactamente Igual So que se está quedando Dragón Y mientras tanto Douglas que se está quedando Con los Kevins Se reparten los objetivos Neutrales Me llamo ¿Es este El día mundial de la paz? Noche de paz Noche de amor Por favor Juego de salsa Queremos chicha Queremos guayeteo Como este Perfecto Lo decimos Y se muere Hylissan Lo decimos Y se muere Hylissan No, no No, no No, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Igual muere Ice Igual muere quién Hylissan ¿Quién muere? No tiene escapatoria Hylissan Que va a morir ahora Primera sangre para Nu Primera sangre para Guay Ahí está Se lo ha cedido Seo a Nu Que rotaba desde la calle central Y empieza con ventaja Ese Guay Cuidado aquí Porque se pueden ya poner agresivos También los top blenders Que han subido a nivel 6 De hecho están subiendo ya a nivel 7 Y con la definitiva Creo que sí que puede haber Potencial de kill Sobre todo para Fotón Que recordemos No tiene destello Adam Y lo puedo acabar pagando Mientras vemos aquí La repetición de lo que pasaba Me ha llegado Hylissan Cazado por limpiar un War Perdía mucha vida Con el destello Ganaba algo de tiempo Pero estaba completamente acorralado Ostras Lo que acaban de recordar en el chat Se me había olvidado Cuando Kiko Rivera Nos pusimos a cantar el mambo Y entró a la LVP Y se suscribió Qué puta barbaridad eso Eso fue histórico ¿Eso fue en el mundial del año pasado? ¿Cuándo fue? Sí, ¿no? Eso fue en el mundial del año pasado Creo que sí Nos pusimos a cantar el mambo Nos pusimos a cantar el mambo aquí En un partido Le pasaron el clip Japón-Brasil Le pasaron el clip A Kiko Rivera Que estaba haciendo streaming En ese momento Vino al chat De la LVP Se suscribió Y... Y dijo Se hizo unos grandes Sí, sí Qué locura Luego vamos a decirlo No nos invitó a ningún concierto Ni nada Ya nos podía haber invitado Pero bueno Pero qué risas Ese día fue histórico Oye Van a buscar un dive en la Podrin Cuidado, cuidado Cuidado Y el otro día En un just chatting De estos que hacemos en Superliga Entre mapa y mapa Mandamos un saludo A Josep Pedrerol De Chiringuito Y también le llegó el clip Y nos siguió en Twitter Nos va a invitar A Chiringuito Ojo Preguntan ¿A quiénes Queréis que traigamos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea El chat se ofrece A spamear a alguien Para que vengan Hostia ¿Quién hay en directo ahora mismo? Estoy mirando a ver si hay alguien Alguien que tenga mucho dinero A ver si le podemos robar Sí Vale Voy buscando ¿Los del FIFA tienen pasta? Pues DJ Mario supongo que sí Ya DJ Mario no puede ser A ver Voy a mirar en charlando ¿Quién está haciendo ya el chat? Alguien que no tenga tanta gente Para que nos lea seguro Pero que tenga dinero ¿No? Sí Ojo eh Ojo aquí la paliza Adam Que se va a quedar muy tocado Se tiene que marchar para base No tiene teleport Complicaciones aquí para Adam No creo que fotón Vale Le voy a cortar el back Aquí fotón Y Douglas Bueno Que de momento Bueno ha podido hacer mucho Con el Con el Bolivar ¿Encretas a alguien o no? No encuentra nadie Tío Estoy buscando Es que hoy es fiesta Están todos de día libre Sí, sí Hoy es fiesta Cómo se nota No hay nadie Pues no Qué desastre Pero esto cómo puede ser La gente no curra No les gusta trabajar Los únicos que trabajamos Somos nosotros Que encima hoy es festivo Y aquí estamos Para que luego la gente diga Somos unos currantes Día libre No sé qué es eso De hecho Desde que empezamos a castear No miramos el calendario de festivo Ni nada Porque claro Como comentamos Este tipo de competiciones Me refiero A la ley que le da igual El día de De la pasco en Barcelona No hay festivo Cuidado Y me ceo Le ha forzado el flash A Nuke Eso sí Cuidado Porque la top lane No lo enfocan Pensaba que Adam Iba a buscar el all-in Pero que lo busquera Más fotón que otra cosa Sí, sí Pero no creo que llegue a nada Sinceramente Cuidado aquí con Nuke Va a entrar en el arbusto Se va a encontrar a Beceo Que estaba vaqueando Y los kevins Para quién Se lo está tratando de quedar Douglas De hecho ya ha sumado cuatro Los que se ha quedado en esta partida Pero viene Seo Y dice Quiero al menos Uno o dos Ojo con Adam Que tiene problemas Tiene el destello Quizá lo tiene quemar Pero mueres tarde Tarde y mal Adam que se muere Douglas que saca el asesinato Y gasta la definitiva Para entrar directamente a los kevins Ojo con Nuke Que ha perdido muchísima vida Beceo que también está tocado Se marcha de la zona Seo No quiere saber nada Fotón que viene con el destello Ha fallado todo No va a servir para nada ¿Se van a marchar o no? Porque aparece el profe Haily-san Engancha uno Se flasea Rutea al otro Y van a acabar con la vida de quién Haily-san que se muere Seo que también va a caer Kill para Fotón Kill para Seo Y hasta aquí la jugada Douglas que no se va a morir Finalmente los kevins Por cierto Se han quedado cuatro Los de Vitality Pero hay dos todavía con vida Sí, la verdad Así que son muy buenas noticias Ojo aquí Porque Lavrov quiere cortar el back Y la ha matado finalmente Por barquearse ¿Qué ha hecho Douglas? No sé ¿Por qué se ha baqueado ahí? No sé No ha respetado nada No ha respetado nada ¿Qué ha hecho Douglas? Pero tío Que esto ni en solo Q No, no Está siendo un fin de semana Un poco raro Estamos viendo cosas Raritas Sinceramente O sea, es que esto no lo hace Ni el gilipollas de turno No, no Menudo cantamañanas, eh Vaya limpia barandillas Menudo baraza farolas Vaya Falla ultis Menudo chupa charcos Vaya pintamonas Menudo peinabombillas Vaya cabeza buque No sé qué ha hecho No lo ha puesto ni la repetición Pues nada Se baqueaba ahí Lo enganchaba a Nuki Y lo mataba 2-0 Para el milenar de vidias Ojo aquí porque han cazado A Lavrov Se va a morir Pivota, pivota, pivota Ahí está Y Lavrov que se salva Vaya Pisa hojas Cuidado Cuidado con el dragón Seo Aquí no hace nada Seo, ¿no? Pero si Lavrov Está baqueando Bueno, pues sí que van a hacer Bueno, pues nada Ultimate A ver qué hacen De momento El Azir ha sido ruteado Pero el dragón Se lo va a quedar el oso Se lo queda Douglas El ángel ha sido bueno Por parte de Helis A Lavrov que está sin vida Salta, derrapa Y se puede acabar salvando Pero el que no tiene salvación Ese, ok, ha acabado muriendo Vamos a ver qué puede hacer Ahí, lo levantan por los aires Se gira el oso Douglas encima de Ice No, Lavrov que se muere Se muere también Adam, qué desastre Esto para B10 No le sale nada Fotón que llega Con la piña explosiva Ha cazado Ice Que salta al otro lado del muro Y hasta aquí la acción El dragón Que se lo ha quedado Vitality Pero No le ha salido muy bien Tampoco la Team Fatavid Sí, la verdad Ha sido bastante extraña La jugada Sobre todo porque Yo creo que Lavrov Se quería ir en esa jugada Muy extraño Pero esto Le sale muy bien a Vitality Ha pillado kills Atrox Ha pillado kills VCO Que ahora mismo Es el que más oro Tiene de todo La partida Como de todo Toda la partida De Toda la partida Qué barbaridad No me lo creo Aquí Lavrov dice Me voy Se estaba quedando Y ceseo Por mis cojones Que no Han dicho Vamos a por VCO Pero claro El problema es que El dragón se lo han jugado El 50-50 Le sale bien a Douglas Y a partir de aquí Claro, Lavrov no tiene vida Pero el problema es que Han dicho Bueno En vez de hacer focus al Rakan Matamos primero a Boliviar Para que no gaste la ulti Y a partir de aquí Fijaros Adam no ha hecho absolutamente nada Totalmente hace nada Se tiene que echar para atrás Y han cazado a Lavrov Que efectivamente estaba ya Por tanto Bueno pues Y aquí va a sacar Doble kill VCO Que cuidado Porque se está poniendo Las botas Con el Azir Y el dragón Que se lo han repartido 1-1 En dragones Alma de Océano El que vamos a tener En este partido Y el heraldo Que ya está disponible Pero de momento Lo está Buscando Vitality Que viene para la zona Ahí lo empiezan Y no sé si va a haber respuesta Por parte De B10 La verdad Porque si quieren venir Ya van tarde Sí Y esto que huele Que va a ser Como decimos Heraldo Para Vitality Esta partida Pinta bien Para los franceses Pinta bien Para Vitality Bueno Bueno Buen plaza ahora Bueno Y ese falla ultis ¿Qué cojones es? Pero Y ese falla ultis Este despluma ¿Y ese come torres? ¿Y ese pisa hojas? Ay Tiene que irse no Tiene que irse no Cuidado arriba ¿Se va a morirado? No creo no Adam ¿Sabes como se llaman ¿Cómo se llama Adam En verdad? ¿Cómo se llama? Adam 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 Hostia ¿Por qué suena? Adam Adam No 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 Hay que parar Sí Stop Es un pierdeplacas Uy Dios mío Se murió No Que se va a morir Aquí no le salvan Ni siquiera La Bro Lo enganchaban Entre dos Y lo han acabado One Soteando Busca la acción Arriba Fotón También Adam Que se pone agresivo Uno contra uno ¿Quién lo gana? El demonio Que echa el cocodrilo De la zona Aún así No quema la definitiva Ninguno de los dos Lo que cae Es la torreta De la calle central Con el cabezazo Del heraldo Que va a golpear También la de Tierdos Madre mía Buen heraldo Ahora por parte de Vitality Oye Muy cabezón ese heraldo Sí Sí Se parece a Adrián Romero La verdad Sí Un poco a Adrián Romero Menuda cabeza buque Que tiene Adrián Romero Sí Porque luego encima Le salían como muchas Muchos bichillos Por ahí corriendo Sí 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 Mucho falla ultis Mucho pierdeplacas Sí Un poquito pierdeplacas Portones cerrados Vaya portones cerrados Mejado es la perdón De la derecha Igual la de la izquierda Sí No tengo ni idea La verdad Yo tampoco No Yo no sé quién es cuál Yo tampoco Ahora mismo Si bien entra por la puerta No sé La verdad Nos pega Pregunto Ya me suscribí Salúdame mellado Un saludo 502 Palma Kun Palma Kun Palma Kun Con N o con M Y estuve por cierto Ayer viendo a Adri En TikTok ¿Ah sí? ¿Y qué viste? Le vi perder Con Kai'Sa ¿Y por qué viste en TikTok? Ah, porque viste en TikTok Teleporta a la espalda Ojo aquí Viene el TP a la espalda Vamos a ver cómo sale de esta El equipo de BD Snook No va a salir Ya te lo digo Destello Pero el demonio Es mucho demonio Llega el oso también Dios santo de mi vida Douglas Lo tiene clarísimo Aparece Hael y San Que no se quiere perder Ninguna fiesta No que se muere Como ya decíamos Adam Que puede ser el siguiente La última vez de Nautilus Ha sido brutal A CIR Que va a sumar Otro asesino a Tomás Y la ventaja Que sigue subiendo Para el equipo de Vitality Huele a que Vitality Pasa de ronda Podríamos tener Vitality Fanatic O Vitality G2 Oye Una cosa de Adri Que me acabo de acordar Que el otro día Cuando estaba haciendo Streaming yo Alguien de mi chat Dijo Mira Adre Porque llegó a Platino 4 Y vi la gráfica De Elo Estuvo en Platino 4 Y bajó a Plata 3 ¿Qué dices? Vaya semanita Tiene que tener Adre Yo por lo que sea No le calentaría mucho ¿Pero puede bajar Dos divisiones? Dos ligas Perdón Cero puntos Plata 3 Cero puntos No sé cómo lo habrá ido ¿Habrá tocado Plata 4? La vi jugando también Ahí con Senna La vi ahí también Cuando ayer Esa partida no sé Si la ganó o la pérdida Al final Que me salió por ahí Ojo cuidado Douglas Haciéndose el campamento De los Grom La diferencia Que se marcha 5.000 arriba 5.000 Es una locura Mucha ventaja ¿Pero lo harán? No creo No creo Yo creo que van a ganar Un saludo Ceviche Qué grande Ceviche Ceviche ha dicho Que si vamos a México Nos invita a Tacos Sí Sí Oye pues tengo ganas de ir a México Sí, sí Ceviche Barra baja cero Siempre está aquí Oye ¿Por qué no hagamos un año Con una final de Superliga A un país de Latinoamérica? Me fliparía A mí también Ahí Existe Torrevieja En Argentina Sí O en Perú Bueno Existe Guadalajara Sí Eso sí Y Córdoba Y Córdoba Sí, sí Bueno Vecio esperando Y no van a buscar nada más Yo Había una lecha que se llama Carasu Peruano Y dice Venir a Perú Carasu Peruano Carasu Peruano es Carasu ¿El dispor maníacos? No, es el de Perú Ah Vale, vale No lo sé No sé dónde es Carasu Pero sí que escuché Hoy o ayer Que dijo Ah, pues igual Me interesa sacarme La nacionalidad española Para ir a más países Hombre Yo vi Que el pasaporte español Es top, ¿no? Sí, claro Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso No sé Si es él o no No sé Yo es que ese problema No lo tengo Es chileno Ah, Carasu es chileno Para ir a países Viajar Hay que tener dinero Mirado Sí Y Adrián Romero Nos paga poco Muy poco Cada día menos Adrián Romero ¿Cuándo nos subirá el salario, tío? Pues no lo sé Tío, ¿llevamos? Tres años que nada, ¿eh? Tres años No hace nada No, más Bueno, años Más Y sin cambio Él Ha subido su sueldo Un 50% Bueno Él Bueno Es una locura Lo de Adrián Romero Es una locura Adrián Romero Cuando abandona el Lupe 100% es político Pues que de chanchullo Y eso, vamos Va sobrado Va sobradísimo ¡Qué corrupto! Que además le gusta Y no se esconde Es que no se esconde No, no, no Y dice Sí, soy un pirata Sí Mafioso Soy un corrupto Sí, en la pela Es una barbaridad Ah, que ustedes cobran Tampoco crea así mucho Tampoco crea que es mucho Dios, el ultimate No es lo que ha pegado, ¿no? Sí, pega mucho Pero todavía no le da el daño Va a pegar más Yo creo que luego de un combo Sí que lo puedo asociar Cuidado Están buscando aquí La pelea en la jungla Pero esto es un 4 para 3 BDS no debería querer pelear aquí Aunque bueno Está Dan May pulsando la top lane Ay, pues van a buscar la pelea Van a buscar la pelea Bueno, Hylissan 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 Muerto Flasea para nada Hylissan Hylissan Que busca el re-engage Que lo que aguanta Pero sí La verdad es que Nautilus Era inmortal, ¿eh? Bueno, pues le ha dado aquí Porque cuidado con esto Está el Nashor disponible Y Javi 10 Les veo un poquito a la desesperada Están 4.000 de euro por detrás Pero con intenciones de sacar algo Después de haber conseguido un asesinato Vamos a ver si pueden enganchar a otro más Está Fotón en el arbusto Cuidado porque ha fallado todo El top laner Se marchan para atrás Los chicos de Vitality Y defienden la torreta La torre que Si la pudiesen tirar Y reclamar el bounty Creo que no estaría tan mal Van a intentar Asediar aquí la torreta Ultimate del Maokai Para que se vean para atrás Incluso le han sacado el destello a Bceo Ojo porque la torreta Va a caer aquí La van a reclamar con Ese botín incluso Así que Buenas noticias Para B10 Que poco a poco Se quiere agarrar al partido Sí Y le han forzado también El flash a Bceo Así que oye Bien ahora Cuidado No creo que remonte BDS No creo no No creo que la hagan no No creo no No creo que la hagan no No creo no Llega el teleport A la espalda Cuidado con Foton Se encuentra con Seo Si muere Seo Es Nashor Si muere Seo Es Nashor De momento se aguatan Foton que gasta la ultimate Se ha colado Llega Douglas también Mucho cuidado Quiere buscar la pelea Buena falange imperial Se puede acabar muriendo El cocodrilo Lo ha dado muy tocado Ay Karthi Tormenta de plumas Ha comido el muro Muy buena Satdown que se apunta Va a ganar BDS La pelea No me lo puedo creer Flash a Ice Le han cazado ahora Pero aguanta Se queda ruteado Pega Karthi A una pluma Acaba sobreviviendo Satdown que se apunta Nook Y ahora sí que sí Huele a Nashor Para BDS La remontada Que se va a completar Vaya liadón Vaya liadón Aquí Vaya liadón Viene Hylissan Bueno Completamente solo No sé No entiendo Qué hace Hylissan Se ha decidido Suicidar Hylissan Que se va a salvar No te creo Bueno pues nada Hasta Nuk le ha dado pena Le ha dejado vivir Y el Nashor Efectivamente va a caer A manos de BDS Con esto le dan la vuelta A la partida Se van a poner por delante En el marcador de oro Mediado Y bueno Pues decíamos No creemos que Llegue la remontada Pues aquí la tenemos Madre del amor Hermoso Vamos a ver La repetición Porque A ver No pintaba mal Es cierto Yo creo que la han jugado Bastante bien El problema es Que Se ha llevado Muchas kills Ice No ha muerto Y encima Karthi a ver Qué ha hecho Por el Karthi Ha flasheado Diría O no ha flasheado Aquí Karthi No entra Pega una Q Básico Ulti Para nada La recoge Las ha fallado Y ahora se come Todo el daño O sea La pelea de Karthi Es que no ha existido Entonces claro No pega toda de Karthi Pero si Karthi Cuando se ha acercado Fotón Que estaba A menos de un cuarto de vida Con la ultimate de Huey Le ha flasheado a él En la cara Fotón evidentemente Se ha muerto igualmente A pesar de haber flasheado Y le ha quitado La mitad de la vida A Karthi O sea Entiendo que ha flasheado Para no explotar Ahí en medio De todo su equipo Pero flashea Hacia los enemigos Y está muerto igual Clashea hacia los enemigos Y no hacía toda de Karthi ¿No? Muy raro Le ha quitado la mitad de la vida Y luego no ha pegado Esa mitad de la vida Le hubiese servido Para acabar con ahí Sí, sí Muy extraño Muy extraño Como decimos Pero no entendemos Absolutamente Nada BDS Ha remontado La partida Y remontaría la serie Porque recordemos Que ha empezado ganando Vitality 1-0 Sí De hecho Vitality ha flasheado El segundo mapa Sí Y de ganar BDS Habría flasheado También el tercero O sea Cuidado con la tarde De Vitality ¿Van a buscar el life? Uy 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 Sí Para buscar el life Que ha hecho Ahora de nuevo Nook Vaya serie de Nook Lo de Nook Está siendo muy extraño Sí Lo de Nook Está siendo muy extraño Rarete No ha respetado Aquí Lo han acabado matando Bueno pues nada Cae la torreta Ventaja ahora O recorta Mejor dicho Un poquito Vitality Y el Nashor Que se ha quedado BDS Tampoco te creas Que va a servir Para demasiado De hecho Creo que no se van a llevar Ni una torre más VAR Un poco el play De 1800 de oro Que bueno Tal y como iba la partida Vale Lo aceptas Pero no ha sido Sinceramente Lo mejor Que hayas podido hacer Pues no La verdad es que Yo creo que Podría haber hecho algo más Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que ha ocurrido Es que La ventaja ¿Cuánto era? 3000 2000 Y algo Pero tenían la partida Totalmente controlada El problema es que De nuevo Ahí se te dio de las manos Ahí la brofa Ahora Ahí la brofa Ahora Quieren cazar Ahí Llegan las raíces Ultimate del oso Aguanta No muere Salta un palacar Puede ser Bonesto para Vitality Entra ahora Bceo Buenas para Imperial Pero lo que pega Wey Se ha apuntado Una triple Es una cuadra No te creo yo Es Penta Penta kill Ahora Para Nook Antes era para Ice Ahora es para Nook De nuevo para BDS Dos pentas Que pueden significar Dos victorias Si le dejas libre En un pasillo Te hace esto El juey Ahí lo han pagado Muy muy caro Los chicos de Vitality Que evidentemente ven Como la remontada Ya es clara Para BDS Vamos a ver la repetición Porque diría que ha venido Con el teleport Desde base De hecho si Nook Que no estaba ni siquiera En la zona Han enganchado a Ice Lo han acabado muy Lo han acabado matando Muy muy rápido Karci que sumaba El asesinato Y ni con estas Ha dado la teamfight Vitality Bceo que entraba también Hasta la cocina Buena ultimate aquí Pero es que el juez Está todo momento pegando Gratis en un pasillo Donde ahí te revienta En área A todos los jugadores Es que es un Campeón Que ya llegabas A este minuto De la partida Bueno Pues te hace Lo que te hace Ahí veíamos Como celebra El jugador Al conseguir Esa pentakill Y ver como Tiene la partida Prácticamente en el bolsillo Me ha dado Para hacer una remontada Brutal Te voy a decir más Creo que Ha matado todo Sin ulti Porque no la tenía disponible Por lo menos En el espectador No salía así En la repetición Porque una ulti ahí Claro Se te va haciendo gorda 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 Esplota Y te revienta todo Sí Es incluso más sencillo No sé Si la ha tirado o no La verdad Pero hubiese sido más sencillo Si en el caso De que no hubiese tirado La tuviese ahí En cualquier caso Sí que la tiene disponible Ahora mismo Ojo arriba Porque Photon Se encara con Adam Cuidado porque El cocodrilo no gana esto Ni de broma Se tiene que marchar Para atrás Le ha sacado Así la ultimate También a Adam Que no la va a tener Para una posible Pelea futura En un minuto Sale el siguiente dragón Sería alma de océano Para Vitality Algo que les ayudaría bastante Pero yo creo que Vidi es Va a venir para la zona Y les va a echar Sí Y vamos a ver Porque claro Las sensaciones son muy extrañas Es como Joder Por fin pillamos a Ice Pero claro Ahora es que no Es el que va gordísimo 9-3-2 El francés Que lo estamos diciendo La verdad Es que había sido Un mal día para él Con las dos primeras Partidas bastante pobres Pero claro Lo ha maquillado todo Con esta pentakill Y nos ha dejado mal Víctor Fernández Bueno otro día más En la oficina No pasa nada Cuidado aquí con la bro Que le veía con Intenciones de iniciar Finalmente parece Que no va a llegar a más El Nashor que sale En 55 segundos El dragón como digo En 20 Que yo creo que Se lo va a quedar Vidi sin mayor oposición Porque fíjate Photon se está yendo Para arriba Está Douglas Intentando guardear aquí Algo en la jugla Rival Limpiar algo de visión Y ganar esta zona Controlar la zona del Nashor Que va a ser el siguiente Objetivo neutral Importante realmente Porque el dragón vale Se lo va a quedar Vidi Pero es el segundo Para ellos Oye gente Rápido ¿Quién creéis que se va De la partida? La acaba ganando BDS Y remonta la serie O va a ser Vitality ¿Quién se lleva este tercer mapa? Pregunta ahora Ahora mismo La diferencia del marcador de oro Como ya está moviendo Desde 2000 Y el segundo dragón Va a ser también Para el conjunto de BDS A cambio eso sí De la torreta La top lane La gente Coloca como favorito Bueno hay de todo A V10 ¿no? A V10 diría así Sí La mayoría que creen Que va a ganar V10 Y luego del Fanatic G2 ¿Quién crees que va a ganar? Del Fanatic G2 ¿Quién crees que gana? ¡Oh! Cuidado aquí eh Quieren buscar aquí la pelea No hay mucha visión Por parte de BDS Y es que el Nashor Está en la grieta El invocador walk Se puede decidir aquí eh Una cazadora es liada Ojos en Ice Ojos en Nook Que... ¿Te imaginas que se hace otra pinta? Pues vamos a verlo eh De momento tiene flash Tiene ultimate Tiene absolutamente todo Igual que Ice Que también tiene que pegar Una barbaridad Ella a nivel 16 Y los dos carries de V10 Puedo aquí Que lo enganchan a la bro Se ha llevado una caricia Adam también Hay que limpiar la calle central Y después rotar quizá Hacia ese Nashor Que es donde se puede decidir todo Ojo con Hylissan eh Que este en cualquier momento inicia Está separado del conjunto de V10 Por un muro Pero parece que No va a llegar la acción Douglas de hecho Se va para base Sí La verdad es que Está daño porque Bueno Uf Se lo van a cortar Y ha estado a punto eh De que le cace Adam Tenía flash Digo yo no sé si Se van a volver locos eh Pero como que hacen a Douglas Es liadón Y Douglas todo apunta Que se quiere vaquear Pero el problema es que No se puede ir Porque el Nashor está disponible Así que va a tener que pelear El equipo de Vitality Quiera o no quiera De momento BDS Gana la zona Gana la presión Limpia la zona Limpia la zona del Nashor De los Wars Que tenía el equipo francés Y a ver Que quiere plantear Ahora El conjunto de las abejas De momento Intentando pokear Poco a poco Con Esa QW De De Huey Pero No parece Que Impacten Demasiadas habilidades Aquí Así que todo el mundo Está Con bastante vida Nadie se ha atrevido Todavía a empezar el Baron Nashor Y es que saben eh Que estamos en el momento clave Ahora mismo Un error Te acaba sentenciando Mediado Porque la partida Si es lo que tiene ventaja No B10 Pero son Menos de 2000 de oro Yo creo que todavía Está muy muy abierto Y si Vitality gana una fight Pueden ganar también Si La verdad No A ver Si Tengo que decirlo Está todo muy abierto Pero Es extraño Cuanto menos Lo que está siendo esta serie Cuidado No te creo yo No te creo yo Están solo los carries Aquí del equipo de Vitality Cuidado aquí eh Uff No van a buscar iniciación Pero hubiese sido Buen momento eh Claro la cosa es que No tienen mucha visión El equipo de BDS Un guard por ahí colado Y poco más A ver que ocurre Porque el Nashor No No lo han empezado Pero están baitando con ello Cuidado Vamos a ver que es lo que Sucede aquí La bro que va a tener que pivotar Ahí está Para salir Y es que Photon Le estaba flanqueando Se puede decir todo aquí En esta jugada del Baron Nashor Que de momento Están tanteando los dos equipos Pero nadie se atreve Realmente no A iniciar Tampoco a empezar El objetivo neutral Cuidado con Hailey-San Que si alguien es cazado Tiene muchas papeletas De ser este hombre Sí Y vamos a ver De momento Parece ser que no Quieren buscar la iniciación Karci nivel 16 ya Ojo con él Mientras tanto Hay que sigue farmeando Nivel 17 Ahí va volando Y se está vaqueando Tiene que tener un ítem Tiene que tener un ítem Así que ahora BDS Ya lo está moviendo Se echa para atrás No quiere forzar absolutamente nada Va a resetear Todo el equipo suizo Y a ver A ver qué es lo que se ha comprado Porque no lo ponen No lo ponen No lo enseñan Se va para base No lo ponen Adam también aquí Y justo lo han empezado Vamos a ver Qué es lo que pasa Vienen con el teleport Adam directamente Hacia la parte superior Del mapa Las raíces de SEO Que llegan SEO que puede flashear Y robarlo Lo robó SEO Es Nashor para BDS Ojo con esto Douglas que va a recibir Una auténtica paliza Lo van a acabar matando Que Eliadon acaba de meter Vitality aquí Helis han cazado El cocodrilo Que lo puede acabar rematando Tiene mala pinta Para Vitality Y Carce en mitad De todo el mundo Activa la definitiva Recoge las plumas Pero no vale para nada Es un doble kill para Ice Es un nivel 18 Me decía que se puede morir Bien Ahí Adam flasheando Con el stun Solo queda el demonio Que se cura mucho Pero va a ser imposible Remotada Triple para Ice Remonta BDS Que va a ganar una serie Que se le había puesto Muy muy cuesta arriba Han perdido el primer mapa Ha empezado con mucha ventaja Vitality en el segundo Pero han acabado trogueando Han empezado con ventaja aquí Pero también han trogueado la partida Y BDS mellado Le va a dar la vuelta A una serie Que tenían prácticamente imposible Y van a seguir avanzando Por el bracket de winners Vaya dos partidas de Vitality Que va a caer Y será el próximo rival De Mad Lions Coy O de Giants Victoria para el conjunto suizo Que se ha encontrado Dos regalos de Vitality Que han sido tremendos Cuando tenían la serie Totalmente dominada Dos throws antológicos Han significado la serie Un equipo que ahora se va a lower bracket Y sobre todo Ojo a BDS Porque son malas noticias También en parte Para Mad Lions Coy Porque si por lo que sea BDS Gana Fanatic O gana G2 Cuidado Porque se planta ya Prácticamente a la final Ahora mismo Está en el primer mejor de cinco Esperando rival Del que gane a continuación Brutal Lo que hemos vivido En el día de hoy La verdad que Hay alguna jugada Que es para chasolleras Sinceramente Pues hemos visto Muchos errores raros Errores no forzados Como se dice en el tenis Donde Bueno Los dos equipos Han fallado Muchas cosas Y Ha habido alguna jugada Como digo Cuestionable No ha sido LOL De Muy alta calidad Al menos En esta serie Pero que no se vuelve Que ve nadie Porque a continuación Viene un mejor de tres Entre Fanatic y G2 Que yo creo que estará Incluso más interesante Hombre Yo creo que es lo que Todo el mundo Estaba deseando ver Este partido Que encima ha sido Un mero trámite Para En cuanto a A nivel de League of Legends En algunas situaciones Un tanto extrañas Como ya hemos visto Pero lo importante Es que ha ganado BDS De forma sorprendente Hay que decirlo Porque es que Apuntaba que Vitality También iba a ganar Este tercer mapa Y la han acabado Tirando muy fuerte Lo de este equipo Porque Ahora se mete En un problemón Sí Cuando Como mínimo Tu hubiese saltado Una ronda más Sí Completamente Y es que ya te digo Han estado muy cerca Del 2-0 Y además del 2-0 Contundente Porque el primer mapa Lo han ganado bien Y en el segundo Han sacado mucha ventaja En fase de líneas Tanto la top lane Como en medio Sacaban más de mil de oro Sobre todo en medio Que ha empezado 3-0 Y no ha servido Para absolutamente nada Han acabado Trogueando Aquí también Han empezado con Alguna jugada positiva Y ha dado igual Porque ha sido BDS Finalmente Que se ha llevado La victoria Y bueno Pues situación Muy muy extraña Para Vitality Que bueno Pues se mete en una liada BDS que avanza Por el bracket de arriba Ya estarán en los mejores de 5 Y a un solo partido De la final O sea Que buenas sensaciones Para ellos Se jugará El fin de semana que viene Este primer mejor de 5 Como decimos Será frente al ganador Del siguiente duelo Y con la derrota De Vitality Recordamos que está esperando Al ganador del Giants Contra Mad Lions El ganador del SK Contra Team Eretics Se enfrentará Al que pierda Luego a continuación Entre Fanatic Cogedó Así que es cierto Que quizás Los herejes En caso de ganarlo Tienen un poco más complicado Porque le va a caer Uno de los cocos Ya estamos viendo Lo que ha significado Esta partida Tenían casi 5.000 dólares de ventaja Y la han tirado Al completo Sí Otra vez Otra gráfica Que bueno Pues enseña La drogada Está incluso Más grande Que la anterior Porque la anterior Era de 3.000 de oro Aproximadamente Está de 4.600 Vitality Que ha perdido Una ventaja Muy muy grande Y ha perdido Una partida Que era clave Para avanzar Por ese bracket de arriba Y tener un poco Más sencilla La vida Hacia esa final Ahí estamos viendo El bracket Estamos ahora mismo En la parte central Arriba En el día de hoy Hemos visto Ese Vitality 1 contra B10 2 Y a continuación Ese Fnatic Contra G2 Al mejor de 3 También El clásico europeo Que veremos En apenas unos minutos Y que yo creo Que va a estar Muy interesante También Me ha ido Muy igualado Sí La verdad Yo tengo muchas ganas De ver este Fnatic Contra G2 Creo que también Se va a ir al tercer mapa O por lo menos Espero Me gustaría Creo que sí Que Fnatic Viene un poco mejor En cuanto a esta forma Respecto al equipo De Mad Lions Coy Porque ya lo vimos ayer Fue un trámite Para G2 Hay que decirlo Jugó muy pero que muy bien El equipo germano Y yo creo que se puede venir Cachorreada incluso Sí Bueno ya se vino En temporada regular Metió un stone Fnatic a G2 Absolutamente brutal Y hizo que G2 Venía invicto A ese partido Creo que iban 5-0 Y a partir de ahí Si os digo Que G2 no volvió a ser el mismo Perdió ese día Contra Fnatic Perdió contra Rogue También Cuando eran primero Contra último Y a partir de ahí Las cosas que no Terminaron de salir Nada bien O sea que No sé con qué sensaciones Llegar a G2 Porque hace Días que no Bueno quitándolo de ayer Que sí que es cierto Que fueron muy muy superiores Pero No volvieron a ser ese G2 De la primera semana Sobre todo Que parecía que Estaba a años luz Del resto Ya la verdad Yo creo que Como tú bien dices Igual la cosa Se ha apretado Pero yo creo que Te diría que Ha sido sobre todo Por el nivel También un poco De Europa Que Es cierto que Yo creo que Fnatic Le puede ganar Claramente Bueno claramente Yo creo que sí que Le puede plantar cara Mejor dicho Y más Lions Coy A ver cómo mejoran Pero también desde luego Debería ser el otro equipo Que pueda estar ahí En la disputa Como decimos Victoria Para el equipo de BDS Que pasa de ronda Y viene el clásico De los clásicos Fnatic Contra G2 Gracias por estar con nosotros Os dejamos Chao Chao